Un hermoso y lindo lunes. Hoy día de actividades, día de trabajo, día de correr, de ir y venir. Ese es el día lunes. Pero todo siempre cuando estamos en el Señor, las idas y las venidas son bendecidas por Dios. Y en todo vamos a ver una buena obra para el Señor. Aunque parezca pesado y duro el día, siempre el corazón de un cristiano será alegre y feliz por todas las actividades que el Señor nos permite tener. Así es de que hoy estaremos y veremos las dos ofrendas. Esas dos ofrendas que ayer quizás no las detallamos, pero que hoy nos da la oportunidad de detallar estas ofrendas que se ofrecieron al Señor. Y bueno, hoy nuevamente el Pastor José está aquí conmigo para llevar a cabo este hermoso estudio. Pastor, bienvenido nuevamente. Gracias, Pastor. Bienvenido también a los hermanos que nos ven, que nos escuchan, a los amigos también. Hoy tenemos una linda lección, un disfrute espiritual, una profundidad espiritual en cuanto al conocimiento, para enriquecer nuestro conocimiento y adherirnos más a Dios. Así que vamos a hacerlo, queridos hermanos, queridos amigos. Y también vamos a tener una palabra de oración antes de introducirnos en la profundidad de este tema. Vamos a orar. Amén. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de volver a estudiar hoy, día lunes, tu palabra. Rogamos que nos guíe, que nos fortalezca, que nos llene de paz, de salud. Que nos ayude a ser obedientes a tu palabra en todo lo que sea necesario, en lo que tú nos revele, en lo que tú nos ilumine. Y que podamos seguir tu senda, tu luz, el camino que tú nos trases. Porque vemos que hay consecuencias funestas cuando no se obedece tu palabra. Así que, fortalécenos espiritualmente, tanto a los amigos y hermanos que nos escuchan, como también a nosotros aquí. Somos tus hijos y queremos hacer lo mejor para ti. Ilumídanos en esta ocasión. En el santo nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, tenemos una lección muy interesante hoy, cuando nos habla de las dos ofrendas. Y es algo que quiero decirle a algunos amigos, tal vez, que nos escuchan, que son de otra denominación. Hay un libro, hay un libro que si quieren ustedes pueden llamar aquí al canal y ustedes verán que le van a dar instrucción. Se llama Patriarcas y Profetas. Ahí describe mucho de lo que fue la creación y también lo que fue el diluvio y lo que fue esta parte de Caín y Abel. Y muchas otras cosas más. O sea, el que estudia ese libro está haciendo, enriqueciéndose espiritualmente del origen del mal y del pecado. Ahí también nos habla de lo que pasó en el cielo. O sea, es una historia totalmente apegada a la Biblia, totalmente. Y por eso que se las estoy recomendando. Porque vamos a hablar ahora aquí de lo que nos compete, que son acerca de las dos ofrendas. Nosotros sabemos muy claramente que Dios le había enseñado. Oigan bien la palabra enseñado. A Adán y a Eva el significado de lo que él, Dios mismo, había hecho frente a ellos. Y también se lo había enseñado a Caín y a Abel. Y el significado. O sea, no se podía desviar de ahí. Porque ese era el significado. Y el hombre tenía que ir detrás de eso hasta que se cumpla eso. Hasta que se cumpla ese significado. Todo aquello era sombra, pero ahora llegó hasta que llegue la realidad. Y la realidad es Cristo. Es lo mismo que Dios le da instrucción, pastor, aunque no está aquí esto. Aunque no está aquí, pero Dios le dio instrucción a Moisés de qué debía hacer con la roca. Y el significado que tenía también. Y en su molestia. Porque eso es lo que hace Satanás, ¿no? Que te lleva, que te arrincona. Y si tú no tienes paciencia como la tuvo Cristo en el desierto, tú le obedeces. Por eso es que hay que tener paciencia. Con cada persona que se altera ante ti, paciencia. Con cada persona que te quiere llevar a que tú te desestabilices, paciencia. Porque Dios es eso también, paciencia. Y él nos vino a demostrar esa paciencia a nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Que Dios le da la instrucción a Caín y a Abel también. Pero hay algo más. Caín, que es el primero que menciona la Biblia. Él es... Le encantan los asuntos agrícolas. Y trabaja para eso. Le encanta estar bajo el sol, ahí dándole, sembrando, haciendo allá. Le encanta, le encantaba ver muchos crecimientos. Era su delicia. A él le encantaba eso. Y apartado un poquito de lo que es la relación con los seres humanos y con Dios también. Al contrario, Abel era pastor de ovejas. Este trabajo tenía que ver con más cariño, con más entrega, mis animalitos. Y de ahí, él tomaba entonces, como lo habían hecho anteriormente, tomaba lo que era la enseñanza correcta, un cordero, degollarlo. Y con esa sangre, significar que eso es lo que nos va a limpiar, porque Cristo va a derramar su sangre también. Y eso era lo que siempre se hacía. Pero Satanás fue también arrinconando y dándole un poco de orgullo y orgullo y orgullo a Caín. Caín, que Caín, Caín, era nada más que un agricultor. Y en esta ocasión no le pide a Abel una oveja. Dice, yo le voy a dar lo que yo quiero. Yo voy a agradecer a Dios porque él me ha dado a las hierbas, las flores, las esto, todo, y lo voy a hacer. Y eso no tenía significado. Por eso es que cuando uno quiere hacer lo que le viene en su voluntad, tiene problemas. Porque Dios nunca le pidió a Caín, ni a Abel, ni a nadie, ninguno de los antiguos, que le trajera una ofrenda que significaba a Cristo de lo que ellos quisieran. Usted, cuando dé el diezmo, cuando devuelve el diezmo, no es lo que usted quiera, es lo que es correcto. Que usted se ganó cien dólares, cien dólares, no le dé cinco dólares, porque no es lo que usted quiere. Y eso es una actitud medalaganaria, desobediente a Dios. Y eso no es lo que Dios quiere. Y él le trajo, me imagino, un buquete de flores y de cosas bonitas, de frutas y de todo al Señor. Pero eso no significaba la realidad. Y ahí es donde está el problema. Y Caín sabía que había que derramar sangre, como lo dice aquí en el libro Patricas y Profetas, página 58. Fíjense qué dice, que ellos también lo sabían. O sea, Caín también lo sabía. Y ahí nos dice, sin derramamiento de sangre, no podía haber perdón de pecado. Y ellos, dice, Caín y Abel habían demostrado su fe en la sangre de Cristo como la expiación prometida al ofrecer en sacrificio las primicias del ganado. Además de esto, debían presentar ante el Señor como ofrenda de agradecimiento los primeros frutos de la tierra. O sea, que en esta parte, Caín podía hacer eso. Pero dice, más abajo, dice que Caín se negó a ofrecerle el sacrificio del animal a Dios. Se negó. O sea, fue tanta la relación que tuvo él con el enemigo de Dios que se negó. Y hay personas en la iglesia también que se niegan a hacer lo que Dios nos manda. Vamos a predicar. Se niegan. Dicen que no, que al tocar puertas, que le tiran la puerta en la cara. Se niegan. O sea, yo estoy tratando de disimilar las cosas, de la negación. La negación, aquella negación, trajo como consecuencia todo lo que nosotros hoy hacemos en cuanto a negación también. Toda negación a los propósitos de Dios tiene consecuencias funestas. Sin embargo, la obediencia nos trae paz, alegría y cercanía con Dios, que es lo que realmente Dios quiere de nosotros. Esa cercanía, esa obediencia a su palabra. Porque cuando él nos dice algo, es porque él ya está viendo el futuro, lo que nos va a convenir, lo que nos va a venir bien. Y para esto hay que tratar de resistir al diablo. Y cuando nos resistimos, como dice el apóstol, entonces huirá de vosotros. Satanás va a huir cuando resistimos sus palabras, sus placeres, los placeres que él quiere que nosotros también tengamos buenos placeres. Que no, tú te vas a morir mañana, haz lo que quieras hoy. No, hay que vivir conforme al patrón que Dios nos ha dejado, Pastor Romero. Así es, Pastor José. Estaba queriendo recordar cómo se le llama a Pastor cuando uno intercambia. O sea, yo tengo esto y yo te doy esto. Sí, eso se llama trueque. El trueque. Exacto, el trueque. Eso era lo que precisamente estaba iniciando, porque pues uno era agricultor y el otro era, vamos a decir, ganadero, ¿verdad? En el cual eran diferentes en ese aspecto. Caín, pues el fruto. Por eso es que vemos esa doble maldición a la tierra. En el jardín del Edén, a Adán se le dijo que ahora la tierra le iba a producir cardos y espinas. Pero ahora Caín, cuando hace esa ofensa a Dios, Dios vuelve a maldecir la tierra. Y a él le dice, ahora la tierra no te va a producir como te ha estado produciendo. Así es. O sea, en pocas palabras, ahora te va a costar más trabajo, porque cada vez que la tierra dé un producto para el siguiente año, no te lo va a volver a dar igual. O sea, ahora vas a tener que volver a remover esta tierra. Correcto. A purificarla. Así es. Entonces, vemos que Caín, por no haberle dicho, ¿verdad? Humanamente uno puede pensar, Caín, ¿sabes qué, Abel? Mira, traigo este ramo de flores, de papayas, de mango, de uvas, esta canasta. Mira, dame un corderito para yo ofrecerle el sacrificio. Y el sacrificio es dar para obtener lo que Dios quiere. Exacto. En este caso, la ofrenda era claro de algo de lo cual tú le das a Dios. Ya decía el pastor José, o sea, Dios nos pone en un compromiso para con él, pero él antes de ese compromiso, primero nos da la bendición. Exacto. Entonces, cuando yo recibo y obtengo, por decir hoy en día, el trabajo, no hubo enfermedad, no hubo muchos gastos, no. O sea, mi familia está bien, es una bendición. Entonces, yo, como agradecimiento, le doy a Dios lo que él pide. Correcto. Pero ahora viene la ofrenda. ¿Qué voy a darle de ofrenda? Bueno, señor, de esa misma bendición, de la cual yo te doy lo que tú quieres, ahora yo te voy a ofrendar un tanto por ciento de lo que tú me has bendecido. Correcto. Entonces, Abel, de igual manera, o sea, entregó el corderito, pero Abel sí acompletó, dio ese compromiso de Dios y le entregó la ofrenda, ¿verdad? Dio lo que Dios pedía, o sea, la ofrenda y agradecimiento. Correcto. Ahora, ahora bien, miren, ¿por qué todo esto? Bueno, porque Dios también llegó a decir algo a través de su profeta. Vamos a ver el libro de Isaías, capítulo 1 y versículo 11. ¿Qué nos dice Isaías conforme a toda esta trayectoria que traía desde allá? Y dice así, ¿para qué me sirve? Dice Jehová, ¿la multitud de vuestros sacrificios? O sea, hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. O sea, que llegó el momento en que en realidad Dios dijo tal parece que todos estos sacrificios, aunque en realidad es una profecía que yo les entregué, yo les di y que se tiene que cumplir. Pero parece que hoy a través de estos sacrificios el hombre pues ya dice, pues ya le di a Dios, ahora vivo mi vida como yo quiero. Y el Señor dijo, no, ya, hasta aquí. Y entonces Miqueas también nos da una anotación en la cual también Dios nos habla a hoy. Allá en Miqueas capítulo 6 y versículo 7, miren cómo lo dice Miqueas. Si agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite, daré mi promogénito por mi rebelión, el fruto. Por el pecado de mis extrañas, por el pecado de mi alma. Hermanos, esto nos lleva a nosotros realmente a comprender el gran sacrificio que Cristo hizo. El sacrificio, más que nada, un sacrificio entregada por voluntad del Padre. Él también sacrificó y dio lo que nosotros necesitábamos para que se acabara esa costumbre de muerte de animales, derramamiento de sangre. No tenemos ni siquiera idea de a cuántos millones de animalitos murieron. Y que el hombre simplemente ponía sus manitas en el corderito, ¡ay, ya estoy perdonado! Y volvían a hacer su pecado, volvían a hacer la ofensa a Dios. Y que al cabo, ¡ay, en su momento llevo al corderito! Y que muere el animal y ya Dios me perdonó. ¡Qué sencillo, ¿no? Entonces el Señor dijo, mira, estoy cansado, estoy hastiado de que realmente estos sacrificios que están sucediendo y que están pasando, ya se acaben. Ya hay que dar el sacrificio que necesito. Y mi hijo, el sacrificio eres tú, me imagino, ¿verdad? Y llegó el cumplimiento. Y ahora, pues, gracias al Señor que a hoy hemos conocido esas grandes verdades que la palabra del Señor nos dice. Por eso, miren cómo lo dice la sierva del Señor acerca de Caín en el libro La Historia de la Redención, en la página 55. Ella nos habla y nos dice de Caín. Caín trajo su ofrenda a Dios. Dios, mientras murmuraba y manifestaba infidelidad en su corazón con respecto al sacrificio prometido. O sea, vean, él sabía que Dios lo había demandado. Él sabía, pero él murmuraba. Y quizás hoy tú cuando ves que dices, ¡ay, gané cinco mil dólares! Pero, ¿tengo que darle tanto a Dios? No, pero, ¿cómo? Si yo me maté, yo me sacrifiqué, yo sudé, yo... ¿Y las bendiciones? ¿De tu buena salud y de tu buen estado? ¿Entregas quejándote el diemo al Señor? O sea, ¿cómo quieres recibir bendición? Si de todo te estás quejando. Que hay que ayudar a la obra, que hay que hacer la voluntad de Dios. Pero todo te quejas. No seamos como Caín. Mira, ¿qué más sigue diciendo la sierva del Señor en esta cita? Hablando de Caín, dice, No estaba dispuesto a seguir estrictamente el plan de obedecer y conseguir un cordero para ofrecerlo con los frutos de la tierra. O sea, era lo que decíamos. Haz un intercambio. Haz un negocio con aquel que tiene el trueque, el producto que Dios quiere. Ya de lo que tú tienes, pues tú ofréndale al Señor. Pero darle lo que Dios pide. Simplemente tomó de la tierra y pasó por alto el requerimiento de Dios. O sea, tú me diste, yo te doy y lo que tengo, no lo que tú me pides. El Señor había hecho saber a Adán que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Así es. Caín no se preocupó siquiera por llevar lo mejor de sus frutos. Abel aconsejó a su hermano que no se presentara delante del Señor sin la sangre de los sacrificios. ¿Por qué? Porque Abel entendía los sacrificios que su padre hacía. Ahora, Caín, puesto que era el mayor, no quiso escuchar a su hermano. ¿Tú qué me vas a decir, pequeño enano, si tú eres menor que yo? ¿Qué sabes tú? Y quizás eso le decimos a alguien que por primera vez está conociendo el mensaje. ¿Tú qué me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer si yo ya tengo 20 años como adventista? ¡Wow! Despreció su consejo y con dudas y murmuraciones con respecto a la necesidad de las ofrendas ceremoniales, presentó su ofrenda. ¡Wow! Pero Dios no la aceptó. Así es. Cuidado. Esto es peligroso en la vida de un cristiano hoy en día. Yo sé que el tiempo se me ha acabado, pero quiero dar cuando menos otra cita. Otra cita que va ahí en el libro de, a ver, les digo, si es que todavía no la tenemos ahí, en el libro de Mensajes Selectos, toma uno, página 426. Dice así, el que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras, al guardar la ley, o sea, que eso pues entra dentro de nosotros como adventistas, ¿verdad? Que decimos ser los guardadores de la ley. Está intentando un imposible. O sea, yo busco cómo guardar la ley y tengo que obedecer la ley. El hombre no puede ser salvado sin la obediencia, pero sus obras no deben ser propias. O sea, no lo hagas porque tú dices que lo puedes. Pídele al Señor que te ayude para hacerlas. Así es. Y las harás mejor que creyendo que tú las estás haciendo, sino pídele a Dios para que te ayude a realizar la obra que necesitas hacer. Cristo debe efectuar en él tanto el querer como el hacer la buena voluntad de Dios. Si el hombre pudiera salvarse por sus propias obras, podría tener algo en sí mismo por lo cual regocijarse. El esfuerzo que el hombre pueda hacer con su propia fuerza para obtener la salvación está representado por la ofrenda de Caín. Mis hermanos, hay que ser muy cautelosos en las ofrendas que damos. ¿Cómo las damos? ¿Vienen del corazón o van como obligadas? Es que el Señor me lo pide, pero en realidad yo lo ocupo, yo lo necesito. ¿Qué vas a hacer? Y que no va a faltar quien te hable a la cabeza y te diga, te están lavando el cerebro. No des, es mucho dinero. Lo puedes usar para esto y para esto otro. Cuidado, hermano, porque el diablo aún existe y el diablo está en todo lugar, aún ante la presencia de los hijos de Dios. Por eso, hoy por hoy, tú ve y pregunta mejor al Señor qué es si en realidad lo que vas a hacer es así o no es así. Que Dios te bendiga en esta ofrenda que tú piensas dar en esta semana para el Señor en la iglesia que tú asistes. Dios te bendiga y el Señor te guarde. Hasta mañana.